Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en el colegio privado John Kennedy y corresponden al acto del Día de la Bandera y el merecido reconocimiento a su creador, el general Manuel Belgrano, al recordarse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Luego del ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación de las estrofas del himno nacional, los alumnos de cuarto grado, verdaderos protagonistas del acto, efectuaron la promesa formal de lealtad a la bandera argentina, para defenderla, respetarla y amarla siempre, bajo la emotiva mirada y el aplauso cerrado de sus familiares. Hubo cantos, semblanzas y dramatizaciones a cargo de los alumnos de los niveles primario y secundario, además de las palabras alusivas de la docente María de los Ángeles Zacarías. Los más pequeños del nivel inicial, con su calidez y espontaneidad, se sumaron a las actuaciones con el canto por una escalerita. Un especial agradecimiento a la banda de música de la Policía de la Provincia de Corrientes, que dio el marco de jerarquía al acto de homenaje al general Manuel Belgrano.